Aquí ya no podemos hablar porque lo que digamos queda... Qué imparables, eh... Estamos en entrenamiento de Club Warriors... ...del grupo mayores... Vamos por la vía del 80... Vamos hacia Subachoque... ...luego vamos hacia... ...alto del Minó... Ese es premio de... ...de qué categoría? No sé... ...muy segunda, creo... Vamos a ver... ...porque... ...aquí se está desarrollando el festival... este señor no se va a separar del loteo qué pedalea este señor es un geriátrico pero les va a alcanzar a los sí que es peligroso